Aquel de blanco, ese muchacho que lo ve allí que está fuerte, está fuerte, ¿eh? Pero gimnasio haces. ¿Tampoco? ¿Eres de genética fortote? No, te lo haces algo Presiones en casa sin darte cuenta a lo mejor O sea, que las haces sin darte cuenta Que te caes Y te pones a hacer presiones De repente sentadilla Voy a sentarme Ay, no, otra vez, venga, me siento otra vez Ay, a ver Está muy mazado este pavo Pues, jugador de Zaragoza o algo Trabajas con cosas que pesan mucho Eres butanero ¿Eres qué? Asolador Bueno, también es muy exigente eso Está mazado por eso, ¿verdad? Estás para un anuncio de Acuadichuancho Este sin camiseta Acuadichuancho Ya te estoy viendo, ¿eh, tío? Y soldando ahí la colonia Hecho así, que no sé si es así ¿Es una pistola o no? Más o menos No es que no sé lo que es trabajar O sea, por eso me dedico a esto Porque no quiero trabajar, ¿vale? Básicamente